California, un hombre fue detenido en California luego de enviarle a su exnovia 4.000 mensajes de texto y marcarle alrededor de 300 veces. De acuerdo con el Washington Post, el hombre de 33 años también hackeó las redes sociales de su expareja, sus celulares, sus cuentas bancarias, la de Paypal y iCloud. Por si esto fuera poco, el sujeto, identificado como Raúl N., llevaba carias semanas estacionándose afuera de la casa de la mujer, incluso después de que ésta se mudara de ciudad debido al acoso. Foto, Departamento de Policía de Thousand Oax. Por tanto, el hombre fue detenido por agentes policíacos cuando se encontraba escondido en un vehículo afuera del domicilio de la expareja y, si bien fue acusado de un delito menor, lo procesaron con una fianza de 100.000 de dólares. Según publicó el diario norteamericano, la mujer tuvo una relación corta con Raúl en 2016 y desde hacía un año y medio era víctima de acoso. Los detalles proporcionados por las autoridades indican que a pesar de que la víctima lo bloqueó de su teléfono, cambió de número y correo electrónico, el sujeto seguía contactándola a través de otras aplicaciones en las que usaba diferentes números. En esta nota, California acoso detenido.